¡El momento señores! ¡El momento se empiezo a pensar! ¡Se llama Nuevo Lino! ¡Se llama Nuevo Lino! ¡Aquí se llama el ritmo como el rote! ¡Los salga por la puerta trasera! ¡Señores y señores buenas! las noches vengan todos y cada uno de ustedes es un gustazo pizarre, por primera vez esta tierra bendita de Dios de San Mateo de Escalacán y es un gustazo estar en el bonito Estado de México, señoras y señores antes que todo y antes que nada permítame, descubrimos un momento de mi lejana y quiero que tú también lo hagas y me regales un fuerte, bonito aplauso al Santo Patrón Nuestro Cristo del Cerro de la Playa, que se escuche fuerte y bonito mi favorita, una españadita si se puede, pero el aplauso más corto el otro fuerte aplauso si señor, ese aplauso que está brinda a su Santo Patrón, se le contempla bendiciones para usted, para su familia para sus amigos, para todos sus seres queridos señores y señores, arrancamos con esta jugada, señores y señores y viene en primer lugar, presentación de esta gran cuadrilla de jinentes escúchale, ingeniero bómalo de play ¡Gracias! 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 El moro se empieza a ver con el colegio del disco, se llama Nuevo Chino que hace un colegio del disco, y se llama Nuevo Chino que hace un colegio del disco, y se llama Nuevo Chino como la noche, lo salga por la puerta trasera, y no lo suelta su escucha mucho. En el momento que el toro se acomoda El toro se centra al jinete Le pone la herramienta Y vaya que manera de caer El toro se centra al jinete 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 ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No vamos a dar muchacho! ¡Venamos! ¡Venamos! ¡Venga, gracias! ¡Venga, gracias! ¡Cuidado! ¡Qué rosa! ¡Ya me pasa! ¡Venga! Para los mensajeros de este lado, ¡Vengan a lo mejor increíble! ¡Vengan a lo mejor, hermano! ¡Aquí vamos, hermano! ¡Ayúdanos! ¡Víndaselo! ¡Ayúdanos! ¡Gánalos! 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 ¡Lo veo y no lo creo! San Mateo de Azcaliacán fuiste testigo de un toro impactante, señoras y señores. Sobre el burrazo, sobre el tirado. ¡Esta es la mano! Si le gustó la nota, dale un aplauso. Yo creo que, si hay quieras, que sean guanas con todos los cojones. Y si hay por razas... ¡Y que de mañana nos pasamos! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver que no nos has terminado! ¡No me hiciste que en el bravo de eso! ¡No digo que eres mi hermano! ¡Y a lo que me pime, si no me pido, ¡Vengan a lo que me pido! ¡Vengan a lo que me pido! ¡A la Unionista se va con el conNoble! ¡Vengan a lo que se ha hecho el milpollo! ¡No llamo el murdo! ¡Y no lo que me pido, no lo que me pido! ¡Dameanny! ¡Vengan a lo que me pido! ¡Vengan a lo que me pido! ¡Se que a un milpollo gran! ¡A spurta el pantufroso! ¡Nos da boyo milposio! ¡Nos da por Cruz! ¡Vamos! ¡Ah, ya está! ¡Bailamos! Muy bonita punta, pero ahí les va. El señor amado representante de la ganadería, mi señor. Porque esto no suele todos los días. Este tipo de agarrota no suele allí. ¡Un aplauso! Ahí está. Hay premio de este lado, mi esposo. Hay premio de este lado, hermano. Que se vea que fue tincena. Venga pollito Y dice Fierazo Fierazo Ahora la callada Venga la casa Fierazo Fierazo ¡Cuidado! ¡Venga a ver! No hubo suerte para pollito Señor y señores Y saborea De la secundación En los ojos En los ojos En los ojos En los ojos En el interior En el interior De la posición Contestora Ahora es bueno ¡Cuidado! ¡Panadas! ¡La bruja! ¡La mano! ¡Dante arriba! ¡Ojún va a tranquilo ¡Dante arriba! ¡Que no se vaya! ¡Gluberto! ¡Fierazo! ¡Ale de su pego! ¡Buí el egoíme! ¡Ale de su litúra en el rollo! ¡Ale a battle!!len a reBRczenie ¡Ale a title, a favor! marav carnepeople ¡Ale a la consolidate de deatdes! Cuidado con el brazo, examando Vamos, coja bien, bien, ¿verdad? A ver, a ver Cuidado, cuidado, no sabrute A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Cuidado con el palo Del otro lado, suelta los primos, suelta los primos Suelta los brazos, un puñazo Suelta los brazos, un puñazo Suelta los brazos Ay, que lo malo, todos los isqueños Suelta los brazos Venga, paisano, del sol, del rey ¿Dónde estás el hermano? Siempre está tirado Y para el gusto de los mejores de la zona y del rey Venga hasta el representante de la nuestra Porque lo que importa es que la gente salga contenta Y eso es válido ¡Requéleles otro aplauso fuerte! Sí señor Vámonos Nos comentan que viene la última ¡No! Y el rey Está Pues planteando su estrategia Conceptor Recio ¡El gorro está puesto! ¡El gorro está prestado! ¡El respeto del aguilillo! ¡Préndate! ¡Aguila Puerto! ¡Aguila Puerto! ¡Se ve el rato de la pared ¡Se ve el rato de el pared ¡El tan cuento! ¡Lo hizo un gran salón! ¡Lo hizo un fuego! ¡Lo hizo pedazos! ¡Es el levo vecino! Damas y caballeros, así culminamos esta noche de jaripeo. ¡Gracias!